Todo preparado, se viene la final de la clase 3, el rojo se apagó, largaron, Santero, Santero adelante, picó muy bien, Antuoni también Gómez, y ya hubo arroces, y ya hubo chapa, se quiere meter también, el puño Chapur, Chapur por delante de su compañero, buena largada de Gómez que intenta capturar la punta de la carrera, el piloto del sur quedó segundo, y Santero con lo justo, se cuidaba, en el primer lugar doblan todos muy juntitos, en esta curva hacia la izquierda van a ir a buscar la larga recta como arrancó el turismo nacional, y atención, porque va Facundo Chapur, no quiere perder Castellano, no quiere perder Moriarty, tampoco la Rauri, viene Pernia, y si así se forma la larga fila india. Algunos camarógrafos me indican que está lloviznando, y lo vemos en el parabris, en algunos sectores de la pista, el momento más difícil del fin de semana para Santero fue el momento de la partida. Se le cruza Castellano en el frenaje, lo decíamos, cielo encapotado, se podía venir la lluvia, comienzan a caer algunas gotitas, y esta final, esta final que recién comienza con un factor climático dramático, adelante el mendocino volador, pero no se puede escapar. Va Okulovic, atención con lo que puede hacer Carlos Okulovic para ganar la posición. Ay, Gómez casi se lo lleva puesto al mendocino, se paró arriba del freno, la bloqueada, pero el piloto del Chevrolet Cruze, que largó muy bien, uy, ahí desparramos en el fondo, y va Castellano con Okulovic, y es Teti, Teti afuera, producto de una refriega, con alguno se tocó, el de Lovería, y van saliendo de la curva ciega. Es el mendocino volador, es Santero el que viene dominando, con Doyle, que no quiere perder el Muñoz Marchesi en el mano a mano con Iván Saturno y Ford y Chevrolet. Chevrolet y Ford se va fuera Castellano, se fue fuera Castellano, pero volvió rápidamente, puede perder algunos lugares, estira Pipkin por afuera. ¡Qué primera vuelta, señores! ¡Sensacional! El primer giro de carrera de la clase 13, meten en la recta con la cámara a bordo, vamos con Pipkin. Ahora desde afuera, desde el dron, desde un lado, desde el otro, usted no se pierde detalles, Santero domina. Que debe tener inconveniente, bueno, pero acá de a cuatro era imposible, de a cuatro doblar era imposible, auto de seguridad, se neutraliza la carrera. ¿Y cómo cambió para Peugeot? San Antonio, que se retrasó, tomó la aposta Chapur para quedar tercero. ¡Qué domingo, Nico! ¡Qué domingo, Posco! ¡No la puede creer! Se muestra la bandera verde y el relanzamiento. A partir de este momento, con Santero adelante. Fíjense detrás de la rueda trasera izquierda del auto de Santero, porque me da la impresión en algún momento que hay un venteo. Lo viene el ingreso a la recta principal, fundamentalmente en algunas curvas, como si hubiese una pérdida de combustible por un venteo. Lo estamos observando incluso en el momento de la alargada de la carrera. Oculobi, que está buscando su lugar en la competencia, los dos de adelante escapados, momentos de frenar para el resto. Y se le vienen al puntero, se le vienen a Santero. Es un muy buen ritmo el de Sebastián Gómez a esta altura de la carrera. 4 de 18, ahora sí, definitivamente al ataque Sebastián Gómez va, quiere la punta de la carrera, prácticamente se le pone detrás. A Santero se lo lleva por delante y ahí está, sí, es un líquido. Sí, sí, es el derrame que te decía. Fíjense, ahora es más persistente. Ahí está, viene con problemas anteros, señores. Y además lo vemos en los tiempos de vuelta. Se le vino mucho Gómez, se le vino mucho. El piloto del sur en cualquier momento puede cambiar la punta de la carrera. Estoy atento al llamado, muchachos, en el equipo de Gustavo Cano para saber qué es lo que informa Santero. La recta para el mendocino, maniobra defensiva de Castellanos. Síguense, más atrás. Más atrás porque Saturni es el que lo busca, maniobra defensiva del líder. Va Gómez, echa el reto casi pasado. Santero se le puede complicar la carrera. Le cambió la trayectoria, chapa, chapa. Y ahora, y ahora Gómez. Gómez comienza a dominar, señoras y señores. Hay problemas para Santero, el dominador de todo el fin de semana. Es la primera vez desde que la clase 3 aceleró aquí en las termas de Río Hondo este fin de semana que Santero no ocupa el primer lugar. Y ahora se quiere recuperar, se queda Pipkin. Se va quedando Juan Pipkin a un costado, el piloto vallense. Dando todos. Viene una carrera electrizante del turismo nacional. Ya hay pelea por el segundo lugar. Guarden Pochoclo porque esto no terminó. El primer tercio de la competencia, 3 por la victoria. Y Santero se complica. Se queda, se queda Santero. Se va quedando Santero. El hombre del fin de semana. Se va quedando Julián Santero a marcha muy lenta. Ya lo superó. Sus compañeros de equipo también lo van superando todos. Evidentemente había problemas. Aquí está la reiteración. Se transmisión. Acelera, pero no avanza. El momento del queo de Julián Santero. Estoy con vos, Daniel. Bueno, ahí se veía la imagen. El problema de transmisión, Peje. Sí, se quedó sin transmisión. Es una lastima. Veníamos cuidando todo. Y bueno, ahora sí se lo cierran. Hay que ver la próxima. Bueno, quedan todavía Bocio y Carducci. Sí, sí, queda Bocio, Carducci y Cristian. Así que vamos a ver ahí cómo se termina lo más adelante posible. La palabra de Belloso. No había podido clasificar que largó último su serie. Vaya avance con el motor que le prestó justamente Lionel Larrauri. Larrauri está octavo. Pernilla duodécimo. Y el que sigue dominando es Sebastián Gómez. Y más adelante, discúlpame, más adelante. Porque ya lo pasó Retavizcaya. Sigue el avance de Pernilla. Con toda la bronca. Después de un fin de semana que parecía que no iba a dejar ni las migas. Y sigue el derrame. Fíjate, un hilito ahí. Después no pudo volver a pelear por una victoria. Pasaron poco más de cinco años. ¡Ay, mirálo Fontana! Fontana por afuera con Pedrito Boero. Maniobra gigante. El gigante de Recife, dos por uno. Ya lo superó también a Muñoz Marchesi. Y atención porque estiró y Fontana. Fontana se viene para adelante como trompada en la carrera. Gómez se tiene que cubrir. Bien contra la cuerda, contra el piano. Va por afuera Jean Antony. Va el patito y quiere cambiar la trayectoria. Jean Antony quiere ser el nuevo líder. Va por afuera. Chapur que la sufre. Ya en la zona de boxe debió abandonar el piloto cordobés. Y en un gran trabajo también desde atrás. Porque lo veíamos a Fontana decimos cuarto delante de Boero. Buena recuperación también de Mariano Werner. 18 delante de Muñoz Marchesi. 20 y Chelli que largó 27 y ya está 20. Y atención, cambió y cambió y cambió. Y tanto lo buscó y el León se lo comió. Y atención porque en el boxe de Peugeot comienzan a aplaudir. Pero esto no terminó. Y Jean Antony ahora se tiene que defender. Porque quedó con la sangre en el ojo Sebastián Gómez. Y el patito Jean Antony ahora es el nuevo líder de la final. Uy, se juntaron las ondas. Se juntaron las ondas. La Rauri dice. Los dos con motores de la Rauri. Le habrá dicho, Leo, hasta acá nomás. Ese es mi motor. Tengo que terminar adelante. Y esto imposibilita que Gómez pueda aprovechar esa parte del circuito. De costado quedó Franco Kosia. Kosia. Ahí lo vemos de nuevo. Atención que esto no es bloqueada. Igualmente no pierde el ritmo. Pero puede haber problemas. Sí, señor. La imagen lo demuestra. Ahí va Gómez. Gómez que igualmente está cerca del puntero. Ahí es Fabián Jean Antony. Jean Antony. Que ya comienza a transitar la curva número uno. Y como decimos siempre. Mientras haya aceite. Imperiosamente seguir sumando puntos más allá de los triunfos que tiene. Si quiere seguir prendido en el campeonato. Bacuilovic y el Tato que se recupera. Fueron al race. Fueron a la chapa, chapa. Entre estos dos y Saturni que se quiere meter en el medio. Voy por un lado, voy por el otro. No le dejan pista al de Bigan. Voy por afuera al de Oberá. Quedó en el medio el Tato Bossio. Ahora en el medio estoy yo y ese Saturni. Que quiere cuidar la cuerda a Oculovic. Porque se le puede meter el de Bigan. La última curva. Quedó por afuera el Tato Saturni. Oculovic. Tremenda. La pelea de estos tres. Que se mete nuevamente en la recta. Y que se quiere meter también. Por delante de Pernilla viene esa pelea. Adelante, atrás, en el medio. En todos lados la batalla del TN. Viene el frenaje. Cuando desde atrás se viene andando. También como en la guerra, Oculovic. Que quiere dar cuenta de la Rauri. Se va preparando. La bandera Cuaro. Va a ganar el Patito. ¡Va a ganar el Patito! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar el Patito! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! La última fue allá en La Rioja, pasó mucho tiempo y ya Nantoni se queda con el triunfo en las termas de Río Hondo. Y esta es la llegada, fíjense, pasa la Rauri y se vienen raspando. La verdad que si uno ahora recorre el circuito con las partes de los autos que han quedado, podemos armar un turismo nacional. No hay ningún problema, nos faltaría el motor y la caja nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!